Una gran banda, coño. Muchísimas gracias por haber contado con nosotros, con Magro, para estar aquí en este evento. Un puto placer, ¿eh? De corazón. Bueno, mi gente, ¿qué pasa? ¿Cómo lo estamos pasando, eh? ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo lo pasamos? De puta madre, coño. Claro que sí. Pedazo de sala, coño. Qué bien suena esto. Un gran aplauso también para Joshua, nuestro técnico de sonido. Un gran aplauso para este hombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos la noche. El siguiente tema se llama Respira. Respira. Música Esas palmas, coño 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 Esas palmas, coño